La policía encontró acá los hechos de mi hija Cuando estuvo colgada, aforrada, amarrada No sé qué cosa quiere la justicia que lo suelta para que ahora esté rodeando el pueblo ¿Y mi hija qué? ¿Mi hija va a estar escondida de miedo? ¡Suscríbete al canal! ¡Normal, sale! ¡Y listo! ¿Cómo es eso, por favor, las autoridades? ¿A dónde estamos?